Hola, hola. Bienvenidos a mi canal de nuevo. Mi nombre es Aida y en el video de hoy vamos a estar encornando nuestros sobres de ahorro con el pago del viernes pasado, diciembre 24. Comencemos. Hola, hola. Bienvenidos a mi canal de nuevo. Hayan pasado una linda, linda Navidad. Nosotros la pasamos lindísimo con familia. Entonces vamos a empezar aquí. Espero que ustedes también hayan pasado un bonito día. Ya se nos está yendo esta semana, ya esta semana, este año, ya en la última semana. Para bebé van a ir 30 dólares aquí. Para peluchín. Ahorita no hay nada porque nos estamos enfocando en veterinario ahorita. Veterinario van a ir 30. Se va a hacer un video bien cortito. Hasta pensé, no, pues para qué lo voy a hacer si va a estar bien corto, pero mejor así. Para que vayan viendo que aunque sea de poco a poco, siempre se hace avance. Ahora aquí peluchín en veterinario tiene que tener 60, 20, 40, 50, 60. Mantenimiento de carros y 10. Aquí vamos a agregar otros 10. Y con esto tiene que tener 105. Y hay 20, 40, 60, 80, 90, 100, 105. Aquí está. Navidad, pues este no lo vamos a volver a llenar hasta el próximo año. Creo que, no sé, tal vez empezando febrero o al final de enero. Vamos a volver a empezar a engordar este. Registración no, actividades familiares no, propio extra, pagos extra. Aquí van a ir 100, 20, 40, 60, 80, 100. 1, 2, 3, 4, 5. Este tenemos todavía una semana más antes de depositar este dinero y mandar esto como pago extra a la deuda. Ahora aquí hay 20, 40, 60, 80, 100. 120, 140, 150. Aquí está. Y eso es todo por esta libreta. Ahora vamos con la libreta azul que es solo una categoría. Se va a rellenar aquí y es a retiro. Retiro va a ser todo lo que queda aquí ya que tienen que ser 55, 20, 40, 50, 55. Este retiro les recuerdo que es cierto porcentaje de mi de mi pago. Te voy guardando aquí para esa cuenta. Retiro aquí tiene que tener ahora 295, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 200, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 295. Aquí está. Este también una semana más. La última semana de diciembre y todo lo que ahorramos aquí lo voy a depositar y ponerlo en esa cuenta de retiro. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a todas las personas que recientemente se han unido al canal. Los aprecio muchísimo y espero verlos en el próximo video. Bye.